...hablar de software libre como un modelo de negocio, porque por lo general, los que me conocen saben que he dado charlas en eventos de software libre y la cuestión filosófica y hablar de las cuatro libertades supongo que todos los que están acá han escuchado un y mil veces eso, las cuatro libertades ya es como la de manual de escuela, la del manual de simplifiquemos la definición del software libre en esas cuatro libertades y en realidad es muchísimo más complejo, hay más diferentes visiones sobre el tema y por lo general en esas cosas se evita hablar del software libre como un modelo de negocio viable más allá de la cuestión filosófica entonces, supongo que todos los que están acá saben la diferencia de la terminología del código fuente es un lenguaje que los humanos entienden, los programas es un lenguaje que los computadores entienden y el proceso por invertir uno en el otro se llama compilar el software, por lo general, muchos están acostumbrados a instalar y hacer siguiente, siguiente, siguiente y no fijarse que cuando están instalando, pasan por una cosa, ustedes aceptan estos términos y condiciones y un texto que está hecho para que no entendamos, está hecho para que entiendan abogados, para que tengan otros abogados para que está en un cuadro de texto chiquitito, o tenés que, es un link que tenés que ir a otro lado y ese archivo es un PDF que tiene 20 idiomas, tenés que buscar tu idioma y después ponerte a leer 15 páginas de texto básicamente está hecho para que no lo leamos el problema de eso, es que eso que no estamos leyendo, es un contrato es muy loco cuando instalamos programas, no sabemos que estamos aceptando un contrato que es entre tu máquina y el dueño del programa que encima, a veces como la empresa no es argentina uno se supone que sabe, cuando sirven a este contrato, que uno conoce la legislación de donde está esa empresa y por lo general tienen domicilio en Luxemburgo, Irlanda, esos lugares simpáticos y este contrato, entre un montón de cosas, dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer con ese programa sobre todo, dice lo que vos no podés hacer y la empresa dice, no nos hacemos cargo de no me hago cargo si a tu máquina le pasa cualquier cosa, no me hago cargo de tu información se deslinda la información y además te dice todo lo que no podés hacer, sobre todo no podés hacer con el programa o, a veces, qué cosas sí te permiten y hasta qué punto es decir, copiar, traducir, estudiarlo, usarlo de una manera no convencional muchos de los programas tienen puntos en que dice, este programa no va a ser utilizado de una manera diferente a su diseño con lo cual implicaría que uno en realidad para usar el programa tiene que hacer un curso, usar un recuerdo al diseño sino estaría cometiendo una infracción de la licencia del usuario y sobre todo, no podés descompilarlo y volver a tratar de estudiar cómo era el código fuente obviamente, el software pago apunta a protegerse de que uno no pueda acceder a ese código fuente que puede ser por diferentes razones a veces el software pago es así porque en su modelo necesitamos una tecnología de terceros o una tecnología propia que la tienen patentada entonces, por proteger esa otra patente tiene que proteger el código o hardware que está asociado, por ejemplo, a los drivers de video muchas empresas tienen miedo que si los codecs fueran gratuitos uno tuviera demasiada información de cómo está fabricado un hardware asegurarse que la competencia no pueda ser ingerida inversa asegurarse que cada persona instale la cantidad de veces que uno le permite porque a veces las licencias, sobre todo a terceros la empresa tiene que pagar a otra empresa por un determinado servicio por ejemplo, por usar un formato de archivos o por tener un sistema de protección de piratería o alguna tecnología que depende de un tercero entonces, esa empresa tiene que tener un control de cuántas unidades se instalaron y cuántas unidades se vertieron porque es una necesidad de su modelo comercial pero también hay a veces la confusión de decir hay programas que son gratis pero que no son libres el freeware o los que te lo dejan probar los que te ponen un... esta es una demo es un arma de doble filo porque el programa es gratuito pero no sabemos si el día de mañana esa empresa la compra o otra empresa hay un montón de ejemplos de casos donde una empresa más grande lo compró solo para eliminarlo, para que no exista como competencia o para absorber la tecnología o eliminarla o cambiar el precio o que deje de ser gratuito y que sea pago o de ser un programa barato sea mucho más caro hay un montón de ejemplos y el otro problema que pueden tener muchos programas gratuitos pero no libres es que a veces vienen con publicidad la publicidad esa también implica bueno, porque hemos hablado de la protección de la seguridad esa publicidad envía tu información, tu número IP entonces hay programas que son agujeros de seguridad un lector de PDF principal digamos que es gratuito pero no libre tiene un banner de publicidad que es un agujero de seguridad por lo cual hay empresas que no permiten que instalen ese programa tiene determinantemente prohibido usarlo porque como es un ataque muy común por ingeniería social yo te mando un documento vos lo abrís inacentemente y ese documento hace una serie de herramientas y aprovecha una puerta trasera que tiene el sistema de publicidad para enviar o sacar tu información entonces las licencias de software por lo general para salir de la idea esa del encuentro de la libertad es un poco más amplio porque la versión esa del manual de escuela es la visión GPL en el cual vos siempre tenés que distribuir el código con la misma licencia con que lo recibiste entonces es recíproco entonces la idea es que sea viral es que entonces vos tomás algo lo modificas y lo tenés que compartir de la misma manera entonces quedás la manera de protegerte que lo que es libre sigue siendo libre pero también hay otras que son donde se comparte el código pero tienen cierta libertad en poder publicarla con otra licencia uno puede llegar a publicar poner otro contrato de uso entonces tomar algo de código abierto y después ponerlo dentro de un software que tenga algún fin comercial o algún modelo de negocios diferente a algo está claro que puede tener algún modelo de recaudación o de micropagos alguna cosa así entonces a veces es importante dentro de lo que llamamos código abierto saber que las licencias hay un montón de licencias pero lo interesante de esto es que las licencias de software libre son hay muchas estándar o muchas que están estudiadas mientras que las licencias de software pago es cada empresa hace su propia licencia lo tendrán que estudiar como está hay una página muy interesante que es términos y condiciones did and read donde abrevian los términos y condiciones de muchos servicios en términos que uno puede entender bueno, habría que empezar a hacer eso con las licencias explicar las licencias comerciales mirá que este programa tiene no te deja hacer tal cosa o esa condición de hacer determinada cosa ahora, LGPL ¿como? que LGPL es bastante permisiva es básicamente está asociada para documentación es la versión GPL pero para publicar documentos no, se usa también para software ah, si? no, esto era para documentación no, es como la LIS y LGPL que permite, por ejemplo usar el desarrollo de software privado lo único que tienen que hacer es diferenciarlo ah pero no te obliga a hacer el software libre claro es decir, a muchos de los que están fuera de la comunidad cuando le hablas de una idea de una tecnología que está formada por un montón de pedacitos de tecnologías abiertas y que todos comparten y que eso permite un modelo comercial te van a decir eso es algo raro es algo de algún tipo de sociedad medio zurda o peligrosa o es una idea y lo loco es que todo el tiempo estamos usando una tecnología que está formada por pedacitos abiertos y que permite un modelo comercial es internet tomamos por tan natural internet que a veces ni pensamos todos los componentes que la forman que una buena parte son abiertos que no son ninguna empresa es dueño completa de internet quizás de algún componente y a veces son dueños de los caños de las comunicaciones pero la tecnología como internet no es una entidad única se está formada por muchos componentes entonces ¿cuál es el negocio? en el software libre bueno, hay un montón obviamente si el negocio no es vender individualmente cada unidad el negocio puede estar basado en el soporte técnico o sea yo permito el uso del programa y si vos querés tener un número de teléfono para llamarme para tener un 0800 para llamarme bueno yo lo armo y te cobro una tarifa lo que sea la personalización si uno puede brindar un programa base y después te pueden llamar para que lo adaptes como sos el creador original es más probable que te llamen a vos entonces probablemente el cliente bueno que bueno me sirvió como base pero ahora que lo quiero que quiero hacer más si uno tiene un buen programa y tiene un buen trato con el cliente es muy probable que vuelvan a la fuente o a la persona que brinda un mejor soporte técnico la parametrización justamente la cuestión de poder medir o de poder de poder tener un análisis mucho más mucho más detallado la capacitación también es un modelo muy interesante en el que no es estrictamente de sistemas porque en un programa comercial la única manera de tener la certificación oficial la tiene que dar la propia empresa en modelo de software libre el ámbito educativo puede generar estudiar el programa generar un modelo de capacitación presentar el programa de las autoridades correspondientes y generar un certificado de la institución de capacitación de un determinado programa para ser libre no dependés del autor original obviamente también hay muchas de las cuestiones se pide mucho ayuda para traducir los programas de generar documentación a veces no de la producción del programa sino de documentación accesoria uno puede por ejemplo generar un documento ofrecerlo el documento digital gratuito y vender el libro nada te impide nada te impide poder generar un modelo neoso donde puedes compartir información y a su vez ganar con eso devolver la operación impresa inclusive hay varios proyectos que se han sustentado mucho con vender los bolsitos con el logo los busitos la remera o algunos ejemplos que vamos a ver por ejemplo Blender lo que hace es un software de diseño 3D y una de las cosas que hacen es arman por ejemplo un corto animado y te lo venden se les es gratuito está en internet pero si vos compras en vez de comprar un DVD compras un pack y vienen 3 DVDs y vienen todos los modelos 3D las texturas los sonidos tienen todos los recursos como que vos aprendes a hacer el programa entonces los tipos hacen como la preventa basada en eso además de que es una ONG recibe donaciones que hacen cursos y eso es un modelo de negocio Ardur es un editor de audio por ejemplo entonces tiene un modelo por suscripción porque como trabajas para los que manejan Pro Tools para los que manejan estos plugins la cuestión del soporte es su negocio si bien el código es gratuito y recién tiene muchos sponsors por ejemplo es un software libre y tiene como uno de los sponsors es Apple es uno de los principales sponsors de hecho era un programa que era para Linux y Mac y recién ahora están metiéndose en dar soporte a Windows y Krita es un programa de imágenes que era muy chico tenía ciertas limitaciones y la decisión es por un lado pedirle a la gente que les digan que era lo que querían que era el programa y segundo hacer un crowdfunding no sé si conocen el término es básicamente justamente pedir plata en anticipo a cambio de que el programa se haga y se haga público con esas funciones que pide la gente entonces quizás el que pone más plata o hace la función y además le mandan una remera o bueno hay todo un modelo de crowdfunding de sustentarlo pero para que el crowdfunding sea exitoso por lo que necesitas que vos podés prometer yo voy a hacer otra cosa pero tenés que tener una comunidad de programadores que puedan desarrollarlo porque a veces hay muchos proyectos que prometen que van a en 3 meses hacer un programa y después no cumplen los tiempos los proyectos se caen entonces depende también de que los desarrolladores también estén dedicados o que puedan vivir de eso a proyectos de crowdfunding como OpenShot que hace más de un año que el creador cada 3 meses escribe algo y sigue trabajando en el proyecto que es una sola persona que trabaja en el proyecto entonces a veces los crowdfunding no funcionan del todo bien y también hay diferentes modelos para liberar el código porque también hay mucha gente que me ha dicho yo no sé trabajo con clientes y a mi cliente no le va a gustar para que yo le venda el costo y al mismo tiempo esté liberando poniendo el código en internet se va a decir ¿cómo? no entiendo si yo lo estoy cobrando ¿cómo además estoy liberándolo? pero no hace falta uno puede tener diferentes modelos de negocios donde el código lo vas publicando de manera progresiva o justamente dentro del crowdfunding es a los que donaron más de X cantidad de plata son los que tienen acceso al código antes que los demás que es lo que trabaja mucho Steam que los primeros que aportan tienen acceso al código o a las primeras las primeras compilaciones del programa entonces generas una motivación no solo para que lo usen sino para que lo testeen entonces quizás el donante además se convierte en el tester el que te va a sugerir cosas y el que te va a hacer también hay modelos un poco más hay gente que los utiliza y hay gente que los considera un poco abusivos porque hay modelos ransom por ejemplo un caso de ransom digamos suave fue lo que hizo Wikipedia es decir tenemos que juntar cien mil dólares tenemos que juntar tanto y poniendo en todas las páginas las páginas como la barrita de tenemos que llegar a tal plata no te estaban negando Wikipedia pero si de eso tenemos que llegar a tal plata hay algunos proyectos que lo que hacen es bueno tenemos este proyecto cuando vendamos X cantidad y X cantidad de plata ahí libramos el código y te ponen como un termómetro y como una motivación para que la gente aporte algunas consideran que estás teniendo ransom es recompensa es decir que te estás secuestrando el código y que lo vas a liberar solo cuando pero es una manera de tener un tiempo que justamente que los clientes no digan cómo estás publicando al mismo tiempo y también un modelo que hacen muchas empresas que hacen software pago es liberar el código fuente de la versión anterior o también a veces lo que hacen no liberan el código pero si liberan las especificaciones del formato pero que en realidad es casi es liberar poco porque en realidad en el caso de Flash lo que liberaron es cómo dibujar cómo hacer gráficos vectoriales y nada más lo tenés código de video lo tenés animación con lo cual esa liberación de código fue bastante suave hay gente que ha librado por ejemplo y de software hizo tenían el código de arena claro liberaron el código se hizo open arena en realidad hay varias versiones el idtec va por la versión 5 y ellos han liberado las versiones como dos o tres versiones antes entonces de hecho hay varios trabajos muy interesantes el iotec es una versión del telquake 3 que le han agregado el chat por post monturas de distanciadas tiene beneficios al momento de los usuarios tiene beneficios aún así el usar los servidores originales del software que son para jugar al play 3 con el nombre de open arena pero entonces cuando hay una partida de juego y jugar contra los otros o sea no tenés bueno pero justamente de hecho Karma es uno de los creadores de idtec es bastante afín al software libre ha demostrado mucha afinidad bueno ya que tengas un modelo de negocio y otro pero tiene mucha afinidad de hecho es uno de los defensores a muerte de open GL cuando ese tipo defendió y promocionó a muerte open GL que era lo que había que surgió de la silicon graphics por sobre la mtx y el tipo lo defendió y lo sigue defendiendo pese a que lo ha criticado por ciertos problemas de desarrollo pero el tipo es uno de los principales promotores de una tecnología para que generar gráficos que no sea de una sola empresa y que se la produce en todo el sistema operativo un real engine por ejemplo te puede gastar el código pero si quieres publicar un videojuego tener que compartirlo con él claro es un modelo de negocio también basado en de justamente de ah bien ahí tienen que tener un modelo para ver cuántos vendiste o cierto modelo de control de ventas como para sí pero tenés actualizaciones del motor que ellos van haciendo sí hay tentamiento que han liberado no sé la empresa tuvo varios problemas económicos no sé en este momento qué pasó pero justamente en una medida desesperada liberaron el engine permitieron justamente que la gente haga proyectos no comerciales y después si vendías más de no me acuerdo cuentas unidades y empezabas a compartir las ganancias pero no la empresa no sé en este momento qué situación económica tiene si sobrellevaron eso y que están perdón ¿no? si 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 pero si uno se pone en dogmático ¿no? al estilo Richard Stallman justamente la idea es evitar la idea es evitar por eso digo si yo no cumplo las cuatro reglas no es software libre será open source será otro nombre exacto bueno pero fijate que yo no utilicé no puse ni software ni software ni software ni software ni software ni software porque justamente son diferentes visiones ajá es como si la psicología solo fuera Jung y no Freud no acá claro entonces el problema es que a veces no llegamos en una sola visión de un solo modelo eh entonces para ser algo más sabio es un tanto de no no quedarnos talima ni mismo como para que justamente porque a veces se genera esa imagen de que todos somos pequeños estalmas, pero el lado fascista tenés el lado estalmanista. Pero sí, la parte ideológica es muy importante, más allá de los modelos de negocio, mucha gente considera que el lenguaje de programación es un lenguaje como el español. Hay una película muy interesante, Bright Dos Lacks, del tipo que inventó el parabrisas que cada 10 segundos el pléndice apaga, agarra el diccionario y le dice, si yo agarro el libro, creo Dickens, si yo agarro el libro y le diccionario, voy a contar la misma información, voy a contar las mismas palabras, simplemente lo único que hizo Dickens fue ordenarlas de una manera diferente, o no. Como defensas presentes, decir que su tecnología estaba basada en un montón de componentes existentes, porque era el argumento general de la FOR para no darle plata, diciendo que el tipo no había inventado nada. Entonces, mucha gente considera que no se puede patentar, no se puede cerrar el lenguaje de programación porque son lenguajes como el inglés o el español. También hay mucha gente que considera que el conocimiento no tiene valor, mucha gente considera que si poco cuesta poco vale, pero en el ámbito educativo, el conocimiento no tiene precio, tiene mi precio como profesor, un programa, un programa, un programa, un programa, un programa, un programa, que tenemos que ver con sílogos. Pero novedad con el dinero, y se dice que está la ley de也f Özg precioso, Damián, qué le dicen que hay qué precio. Ya tienen pat establishing la ley de derechos de autores. en estos plazos, ahora se acorten de hecho ahora la polémica es con las fotografías las quieren extender de 20 años a 70 y entonces ahora hay gente que está empezando a luchar para tratar de que no se extiendan y que no pase lo mismo que con otras obras creativas y también el software se considera como una parte fundamental de la ciencia en muchos campos de criptación de muchos ambientes que son científicos muchos es parte fundamental publicar el código porque necesita que otro científico valide, lo pueda revisar pueda corregirlo, pueda aportar modificaciones, que así funciona toda la ciencia teórica o la mayoría pese a que hay justamente en los papers, toda una cuestión de tratar de cerrar conocimiento en publicaciones científicas en base a un software libro tenés una comunidad más atrás, obviamente yo miro la comunidad de Canónica, el grupo de Ubuntu tiene un canal de ARC y por lo general hay gente que entra la pregunta es, bueno, tenés listas de correos también pero es en tiempo real alguien tira la pregunta y alguien que no es no es el administrador del canal o de algo de eso, sin embargo tiene la respuesta y la aplica o tira media respuesta, otro viene y correja es que no, tenés entonces un detalle y así es justamente por eso es decir, afegere una fidelización es decir, como vos no sos fiel a esa empresa porque le pagaste sos fiel porque te gustó el producto sos más factible que le compres una remera o que le compres un DVD o además que sos sí 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 bueno como yo era prevención de defensor de Nescape los que tienen unos cuantos años habrán usado de Nescape y bancaron y después yo lo podía usar yo y mi hermano usaba el libro y si usábamos Ida Fit y yo oh, qué lindo eso lo que está y cuando salió en Firefox empecé a promocionarlo y hacer un montón de campañas a favor de Firefox y fue, digamos ahí empecé mi activismo en el software libre empezó por Firefox sí una cuestión con respecto al software libre que también sirve para atraer más usuarios por ejemplo Android es de software libre, código abierto y como al ser de código abierto un montón de empresas es código abierto entonces muchas empresas como no tienen costo de licencia lo han adoptado y ahora Android es uno de los sistemas operativos más utilizados o sea, lo usan como un modelo también para para diferentes implementaciones y llegan a más lados entonces como un modelo por ejemplo para el caso de MyBus para llegar a toda la ciudad de Argentina más allá de de instalarlo se distribuye el software libre código abierto lo que hace código abierto no, no, no también no entonces también funciona no, porque si no estamos hablando de Starman no es Starman claro y también ahí cuando el software es gratis también porque Starman no usa colectivo de acá no, no, no Starman no puede venir al país está complicada bueno la idea de esta charla era hacerla simple y introductoria pero ver qué temas les interesaba a la gente porque por un lado yo hace unos años hice justamente las licencias recopilando algunas cosas interesantes que había de ponerle torturarme un rato leyendo licencias de software y recopilar y es un tema que se podría expandir más y hablarlo si fue un tema que les interesa de todas maneras o también ya había en un evento de de Gustavo Tadei hizo una charla de modelos comerciales de hecho en su página tiene varias presentaciones al respecto así que si quieren ver más información sobre eso lo pueden ver y sobre licencias lo que según GNU lo que GNU considera compatible o no con GPL es una lista amplia y por qué no es la que se me hizo la cuarta realidad dice por qué objetan una licencia no le parece que sea muy clara en enfermedad punto es mucho más complejo por eso la definición de manual de la escuela de libros se queda muy corto hay muchos detalles técnicos del por qué una abogada dice no esto es ambiguo que resulta muy difícil de explicar en esa definición de la escuela de libros es un tema que hay mucho material y que da para justamente si hay interés enfocado a una charla más detallada sobre el tema bueno muchas gracias gracias aplausos 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 a la luna